Querido Ricardo, le pido al equipo que nos grabe, permítame, permíteme por favor incluir en esta conversación a Vicente Serrano, a quien le mandamos un abrazo. Aprovechando que está Vicente, te lo iba a decir, ya casi al final de esta nuestra edición y a nombre del equipo de Sin Censura, bueno, pues te queremos ofrecer una disculpa por la semana pasada que tuvimos que ir directamente a uno de los momentos más importantes del informe de Margarita González Arabia. Pero tú como periodista sabes que andamos en el constante trajín, como lo está Vicente, ahorita lo va a ver, está desplazándose de un lugar a otro. Y bueno, pues te saludo, querido amigo Vicente Serrano, director de Sin Censura. Bienvenido a este tu espacio. Échame la culpa a mí, Toño, échame la culpa a mí. Bueno, mi querido Ricardo, mi querido Toño, lo saludo con mucho gusto. Oye, qué interesante el análisis que nos plantea el querido Ricardo. Y yo quería, mientras pueda y mientras llego, ando del tingo al tango, ya les contaré, poner sobre la mesa esta pregunta. ¿Y qué le queda a la oposición, Ricardo? Porque por más despierto que esté el pueblo, por más hasta la madre que esté el pueblo de las tranzas, de las tropelías, incluso del clasismo, como en el caso de Puebla, con el que se dirijan a los morenakos, en estos términos, Eduardo Rivera, Lalo Rivera, el candidato del PRIANRED a la gubernatura de Puebla. Hay que decir, Ricardo, que no se van a quedar de brazos cruzados, que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Por eso andaba haciendo la talacha Claudio X. González en el Zócalo con esta marcha de la marea rosa. Y te lo comento, que si qué ves de la guerra sucia en serio, porque ya no solamente somos nosotros en los medios alternativos. Estaba leyendo del Universal. Fíjate lo que escriben. Solo como ejemplo, ¿eh? Resurge en pan morenovallismo. Desde Puebla nos comparten, eso es lo que publica el periódico El Universal, que el morenovallismo intenta resurgir en la contienda electoral a través del candidato a la presidencia municipal de la capital, Mario Riestra, del PAN. Pues presuntamente hay una bolsita de ahorro para la compra de votos y campañas negras que proviene del senador Roberto Moya Clemente del PAN, quien fue nada más y nada menos que secretario de finanzas durante el gobierno del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle. Y hoy se hace acompañar de personajes como el exdiputado Fernando Manzanilla, también del PAN, por mencionar uno, por lo que algunos aseguran que con esta cuadrilla morenovallista la oposición busca concluir la tarea. Escriben en el Universal de don Rafael, aunque en el aire queda la pregunta, don Roberto, ¿de dónde sale el dinerito? Si a muchos les parecía que estábamos viendo la guerra sucia en serio, esperemos estos nueve, esperemos ver en estos nueve días que quedan antes de la veda, previo a la jornada electoral, mi querido Ricardo Sevilla, mi querido Toño, de Toño Morocho, ¿no? De Toño Morocho, mi querido Ricardo Sevilla, por eso lo quería plantear. Sí, es un gran planteamiento porque esta es la duda que está colándose como una sombra, una sombra enorme en los cuartos de guerra de los diferentes candidatos de la derecha, entre los asesores del PRI, del PAN, del PRD, de todo este monstruo, que al final ellos trataron de confeccionar como un monstruo enorme que iba a dejar impávidos a los morenistas. No fue de esa manera, se dieron cuenta ellos tarde de que no tenían ya la confianza de la gente, de que esta simbología que tenían estos personajes, este gran trabajo que habían hecho a ras de piso, se les había ido diluyendo en la credibilidad, ya están mirando hacia ciertos personajes de Morena que pudieran darles una apuñalada. Morena ha crecido tanto, Vicente, que hoy mismo hay por ahí personajes más o menos hipocritones, hay que decirlo de esa manera, y que podrían tratar de apuñalar incluso al propio movimiento porque no les interesa realmente el sustrato del movimiento de la Cuarta Transformación. Son personajes que pudieran venderse al mejor postor, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque este sujeto, Riestra, tiene muchos, muchos conocidos que son falsos morenistas y que pudieran contraatacar por ahí. Yo creo que hay que estar muy atentos, siempre se tiene que estar muy atentos con personajes que el día de ayer se dijeron panistas, hoy son morenistas, que ayer fueron priistas, hoy son morenistas, y que han cambiado de ideología como quien cambia de camisa o quien cambia de zapato gediondo. No, estos personajes van a tratar de hacerlo, faltan muy pocos días, como tú bien apuntas, nueve días, y van a tratar de aferrarse con uñas y dientes, van a tratar de sentarse, hacer negociaciones, sin embargo, la gente ya no cree ese tipo de triquiñuelas, está muy bien informada, sabe que estos embates podrán venir de cualquier lugar, pero creo que este llamado justamente es el que hace la doctora Claudia Sheinbaum, y dice, vamos a votar por los gobernadores, vamos a votar por la jefa, por Clara Brugada, a jefa de gobierno, y vamos a votar por todo lo que sería conocido como el plan C. Entonces, están anticipando ese tipo de embestidas, Vicente.